¡Hola! Bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy les voy a hablar de lo que Haruki Murakami habla cuando habla sobre correr. Haruki Murakami no necesita presentación. Ya sabemos que es el escritor japonés más famoso del mundo, que escribe un libro nuevo cada tres o cinco años y que cada diciembre cuando se va a entregar el premio nuevo de literatura es el número uno en los memes. Pero realmente es poco lo que sabemos del escritor originario de Kyoto. En el año 2007 se publicaría por primera vez de qué hablo cuando hablo de correr, un ensayo donde el mismo escritor nos hablaría de su trabajo y su título se inspiraría en la recopilación de cuentos de Raymond Carver de qué hablamos cuando hablamos de amor. El libro comienza con una anécdota muy conocida por los fans de Murakami. Él se encontraba viendo un partido un verano de 1978 y de repente se le ocurrió que podía ser escritor, con lo que se pondría a escribir y haría su primera novela. En ese entonces Murakami se dedicaba a la traducción de textos en inglés al idioma japonés. Sus libros favoritos eran los de F. Scott Fitzgerald, T.C. Eliot y Ernest Hemingway. Todos sus escritores tenían algo en común con Murakami, su amor por la música y jazz. Este tipo de música era muy familiar para Murakami, ya que también se dedicaba a regentar un bar de esta música. Si vieran nuestro vídeo sobre Escucha la canción del viento y Pinball 1973, ya sabrán cómo sigue esta introducción. Mete su libro a un concurso, gana, llama la atención en un editorial, su libro se vende por cientos de unidades en Japón y se vuelve escritor y puede vivir de esto. Ahora en este enseño conoceremos un poco de lo que pasaba con Murakami mientras escribía La casa del Cordero Salvaje y Tokio Blues. Murakami, al igual que cualquier buen japonés, es creyente de que la actividad física es vital para la vida, por lo que aquí vamos a conocer cómo él se va a dedicar a un deporte, el maratón, una carrera continua de 42 kilómetros corriendo. En este texto Murakami nos va a contar el origen de este deporte, cómo lo ayuda a concentrar sus ideas y cómo se pone a trabajar después de hacerlo. El valor de este libro recae en la sinceridad y esa aura de intimidad que crea entre el lector y Murakami. Nos presenta una parte muy íntima de su vida, muy importante para él y nos acerca a él como humano. Es interesante cómo él explica con tanto detalle cómo un hobby es importante para su trabajo. Y eso sí, nos dice que no nos queda adoctrinar, que si el maratón no es lo tuyo, busques otras actividades que te ayuden con tu actividad principal. Lo más curioso de este ensayo de 120 páginas es que en ningún momento Murakami niega que esto solamente lo escribió porque su editor se lo pidió, que lo presionó tanto para que se mostrara un poco más a sus fans, pero la naturaleza de Murakami que es muy tímida le impidía escribir. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques y si vives en la ciudad de México lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué otros libros nos recomiendas? Si te gustó este vídeo por favor regálanos una manita arriba, comparte este vídeo y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. El valor de este libro recae en la sinceridad y esa aura de intimidad que crea entre el escritor y Murakami. Entre el lector y Murakami. Entre el escritor y Murakami. Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy les voy a hablar de lo que Haruki Murakami habla cuando habla sobre correr. Haruki Murakami no necesita presentación. Ya sabemos que es el escritor japonés más famoso de... Gata, cálmate un chingo.